A full, como siempre a full, la verdad que estamos muy contentos porque lo que es roticería quedó vacía, pelaron todo, así que bueno, la carnicería también se movió muy bien. La verdad es que terminás con una, o sea, con un desgano, pero de felicidad porque se trabajó, la verdad que se trabajó muy bien y bueno, estamos muy contentos a raíz de eso. Sin ninguna duda, eso también un poco gratifica tanto acompañamiento de todos los años y toda la gente, pero hablar también un poco de las líneas telefónicas, sabemos que hay un cierto inconveniente con ellas, bueno, ¿qué podemos contarle de eso a nuestros queridos clientes? Bueno, como ya saben la mayoría de todos los sanjustinos, hay un problema con las líneas de telecom, las líneas fijas, hay un montón de lugares aquí en San Justo que están teniendo inconveniente y nosotros no somos la excepción, tenemos ese inconveniente también. Así que queremos avisarle a todos nuestros clientes que bueno, está abierta la línea telefónica del número celular para que el cliente que quiera pueda llamar o pueda mandar vía WhatsApp los pedidos, consultas, dudas que tengan. Bueno, va a estar esa línea abierta, pedirles que bueno, obviamente también tengan paciencia porque la verdad que son muchos clientes, son muchos los pedidos que llegan a ese teléfono y bueno, la chica se va a estar encargando de revisar mensaje por mensaje y contestarle a cada uno de nuestros clientes, vamos a tratar de hacer el mejor trabajo posible, pero bueno, vuelvo a reiterar que tengan un poco de paciencia porque bueno, esto evidentemente es un problema general que va a persistir y nos vamos a tener que amoldar a la situación, ¿no? ¿Podemos recordar el número de teléfono? Sí, el número de teléfono es 3498 419 281, vuelvo a repetir, 3498 419 281 vía WhatsApp o llamada, pueden utilizarlo y bueno, dejar su pedido, pueden hacer su consulta, la duda que tengan, seguimos recibiendo pedidos para lo que es roticería, encargues en la Roti, estamos tomando pedido hasta el 30 inclusive, así que el cliente que quiera aprovechar lo puede estar solicitando en ese número de teléfono.